hola amigos y amigas de youtube bienvenidos de nuevo al canal y bueno estamos en battlefield 3 me lo he pillado hace un par de horas bueno estaba grabando mi primera partida en modo conquista pero bueno la partida ha durado cerca de dos horas y bueno no la voy a subir así que vamos a ver mi soldado como voy vale mi progreso bueno pues aquí están los vehículos también bueno aquí están los progresos que tengo hasta ahora no es mucho solo he jugado la partida de conquista he quedado un 20 30 y bueno he tomado bastantes puntos pero necesito jugar con mis compañeros de pelotón supongo que luego más tarde jugaré con con dave david 21 que es un compañero de pelotón del warfighter y bueno supongo que él ya estará metiéndose en otro pelotón bueno esto es para personalizar mi pelotón por lo que veo bueno pues me voy a poner esta tío y eso es lo que estaba diciendo que espero jugar pronto con mi pelotón y algunos amigos que tengo también ahí en la lista de amigos y bueno vamos a ver estas son estadísticas por lo que se ve y bueno venga vamos a buscar un una partidita de buscar servidores lo que no tengo ni idea es cuál es el táctico en equipo este captura la bandera eso sí lo sé pero táctico en equipo tío este creo que coño lo diré bueno táctico en equipo no tengo ni puta idea de que como coño se juega aquí táctico en equipo bueno vamos a darle a captura la bandera ya está otra cosa mariposa venga este capturar la bandera a ver si no sé no sé no sé todavía cómo van los modos de juego aquí no tengo ni idea de cómo cómo son los modos de juego si hay siquiera un táctico en equipo es que no tengo ni idea vaya y bueno a ver cómo está la partida a ver si no se extiende mucho espero que no que no se pegue otras dos horas porque si no subí un vídeo de dos horas una locura he subido vídeos que duran una hora y algo pero dos horas ya me parece un poco excesivo hay mierda un paquete de mapa que no tengo ya empezamos con los paquetitos de mapa a ver buscar servidores ponad nos vamos a ir a sabalán mismo venga a sabalán vamos espero que no sea tampoco de un dlc macho venga vamos 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 estamos entrando estamos entrando en la partida sí señor sí señor venga vamos tengo ganas de usar el m16 coño bueno está jugando está jugando con un acá no sé exactamente el modelo no me hagas esto es no me hagas esto quiero jugar a ver no le voy a dar partida rápida porque si no me va a meter otra vez en lo de bueno ya no ha dicho que sabalán y otra más que no operación de pc bueno yo que sé tío a ver dónde me meto que me dejen entrar reversa y creo que no venga vámonos a nevandán a nevandán vámonos vámonos no sé si este juego tiene filtro como el warfighter de acuerdo que puedo poner servidores sin dlc buscar servidores sin dlc no sé exactamente si si battlefield lo tiene pero me vendría bien saberlo la verdad es que sí como digo yo antes pues cuando me salía esto pues le daba a partida rápida pero tampoco me quiero arriesgar ahora en partida rápida y tampoco quiero estar media hora buscando un puto servidor ni reversa y ni nada ni nada ni nada ni nada ni nada ni este vámonos al revés aquí hasta ahora mismo venga ah bueno al lado pone una información que me vendría bien leerla a ver si ahí dice que eso de un dlc porque si no es que me voy a llevar así toda la puta vida intentando jugar battlefield o qué coño pasa aquí bueno ahora parece que está cargando ahora parece que está cargando ahora parece que está cargando ahora parece que estoy ah tú muerto ah debe tener que dar partida rápida o qué a ver partida rápida para que partidas que es que es esto mis servidores no tengo servidores y no tengo ni mapa marcadores buscar servidores hasta que no sepa yo bueno este me ha dicho que no este me ha dicho que tampoco este tampoco coño si daba que están esos mapas que le hago macho operación rival 6 madre mía le voy a tener que dar partida rápida y esto qué es con ah bueno amigos historial favorito buscar vale esto se supone que sería el filtro no a ver yo qué sé tío conducto de sablan eh aquí no hay nadie y yo una partida cualquiera me da igual venga joder tío estos son mapas grandes eh por lo que veo son hasta 24 jugadores no tengo ni idea la verdad le voy a tener que dar a punto rápido de eso a partida rápida otra vez a ver llanuras de levantar vámonos aquí a ver ah vale posición 1 de 1 está muy bien para que me diga que no tengo el mapa está muy bien claro que sí aquí me puedo llevar la puta vida esperando adiós como macho a ver entrar a mostrar filtro de f3 vale eso es lo que estaba buscando europa eh igualado sí eh fanáticos sin mapa eh bueno yo lo que quiero es sin dlc macho táctico en equipo y no hay para seleccionar sin dlc o qué ah bueno imagino que ah mira operación fireton bueno pues esto supongo que son los mapas que tengo venga pues como buscamos y yo como busco y yo lo que pasa por qué no ah aquí iniciar y mostrar partida que servido venga 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 como busco me cago en todo tío ah bueno mira aquí tenemos una en táctico por equipo pues aquí vamos a entrar voy a jugar al battlefield 3 bueno lo que he jugado la verdad es que me gusta bastante el juego los mapas son inmenso increíble todo y bueno me he dado honor warfighter la verdad es que aunque es un buen juego pues se queda bastante corto por lo poco que he visto de battlefield 3 no me digas esto macho no me digas esto me está tocando los huevos vamos a ver qué problemas tiene buscar servidores r3 vamos a ver por qué no pone sin dlc maldito no servidores premium no venga este es el que me he intentado meter supuestamente actualizar bueno aquí hay unos de táctico por equipo venga vamos para allá vamos para adentro ahora sí ahora sí ahora sí espero que sí bueno cruza los dedos si no va a ser la introducción más larga a battlefield 3 que haya visto en la puta vida bueno ahora parece que sí parece que sí ay por qué mierdas me está sacando mapas con premium tío no te estoy diciendo que no quiero esa puta mierda a ver puto filtro de los huevos servidores premium no coño a ver que yo tío es que tan difícil es que busque solo los putos mapas que tengo tan difícil es bueno yo tampoco sé cómo se guarda aquí el puto filtro así que ahora que me dice los mapas que tengo porque vamos deberían ser esto no que están marcados de toda la vida de dios eh aquí ya he intentado entrar coño si nada más que veo mapas que no tengo lo que ya le ha dado y me ha dicho que no tío como carajo voy a jugar aquí para mí que va a hacer un corte eh hasta que no tenga cojones dentro de nuestra partida venga corto aquí y ahora nos vemos hombre bueno amigos pues parece que ya he conseguido entrar en aquí en táctico por equipo vale que he tenido que darle a partida rápida ponerlo no sabía que se podía buscar el modo de juego en partida rápida y bueno ya lo he conseguido menos mal si no me podría haber tirado toda la puta vida pinchando en todos los servidores de que me aparecen y bueno venga vamos a ver que tal se me da el táctico por equipo de battlefield de acuerdo que venga entrar no se cuanta gente hay cuanta gente hay bueno la verdad es que he visto videos de battlefield ey ey tu eres colega toma toma coño por lo menos soltar el paquete antes de ay me ha matado con la P90 bueno venga bueno lo que estaba comentando que he visto videos de battlefield pero tampoco es que uuuh mira 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 donde están todos se la comerá alguien no digo yo coño tengo el micro tan cerca de la boca que me hace cosquillita en el labio en el labio toma 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 coño coño aro tío si es que me he metido en la boca del lobo en la boca del lobo pues allí allí he ido venga vamos bueno por lo menos respawn dura menos en táctico por el equipo por lo que veo en modo conquista por lo que se ve ay ay coño modo conquista vamos ay mira por allí hay un cabrón pero por aquí me están apuntando así que bueno no tengo ni puta idea de por donde voy así que por aquí creo que no hay nada bueno voy a cruzar porque este camino me parece que no llega a ninguna parte bueno aquí hay un colega me están disparando toma bien ha batido no se si he matado solo uno o dos toma otro botiquín eh 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 lo ha matado con la pistola no me jodas no me jodas no me jodas macho no me jodas están intentando joderme uy coño no me alumbres tío no me alumbres toma colega cógelo para ti bueno no le ha demorado ni nada ay mierda ha llegado tarde Jane ha muerto coño quien ha sido tío puta granada venga 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 levanta uuuh eh 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 quien me está disparando esto que es me lo puedo tomar yo coño coño bueno yo sabía que que iba a morir uuh está muy lejos uy coño que apenas la he demorado eh que coño te he matado tío te he matado no me jodas que pasa con el PR4G si no nos mata no bueno eh eh las partidas de táctico por equipo la verdad es que no se a cuantos puntos se juega uy mira allí hay un cabrón ey que estoy acostumbrado a cagacharme ese al círculo uuh necesito una mira ya pero ya necesito una puta mira ey coño coño yo me voy contigo hermano no se quien eres mi binomio va por ahí míralo uy por aquí no hay nada uy coño otra vez tu tío otra vez el puto PR4G ah no PR4G es una radio tío de transmisiones eh muerto 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 coño pero muerto tu cabrón que me estas contando donde esta tu salud que yo vea bueno eh lo que si se me ha olvidado deciros que no esperais la partidaza eh porque va a ser que no hay partidaza que valga pero por lo menos eh aquí hay un colega muerto wow wow en la cabeza en la cabeza le he dado le he tenido que dar la cabeza bueno voy muy a lo loco eh voy muy a lo loco no tengo ni puta idea del mapa toma colega agachate venga vámonos vale estos son colegas vale nosotros vamos para la otra parte oh 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 coño 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 otra vez tío otra vez tío con el puto lanzacohete que yo métete el lanzacohete en el culo y lo dispara macho eh para acá es el repliegue tío miralo otra vez otra vez no va a dar nada que yo que alguien se carga ese hijo de puta macho que voy a hacer yo bueno se la han cargado ya a menos más bicha bueno no hay munición tío ah es que hay un colega chungo ahí está muerto coño llego tarde a todos los funerales que yo voy por aquí todo el mundo va a ir por ahí pues yo voy a ir por acá toma toma pero ahí tiene el botiquín eh oh cabrón que como te ha quedado yo me he quedado flipado vaya toma toma cógelo cógelo dame punto ahí está coño que me estás contando ayuda a matar ayuda a matar no ayuda no lo había matado bueno por ahí estará la buzón del lanzacohete así que le van a dar por el orto porque yo por ahí no pienso coger uy carajo para ti venga tío venga tío ¿dónde estabas tú tío? no me jodas eh no me jodas y ese niño ¿qué carajo hace en Battlefield 3? eso para empezar uh toma no te pongas al lado mía hermano no te pongas al lado mía porque te van a ver a ti y me van a joder a mí ¿estás vivo? ¿estás vivo? pues toma toma cógelo tú también ah ya tenemos a los conejitos aquí tío disparando uh el puto de lanzacohete ya tenemos a los conejitos los que se dedican a saltar venga no me jodas tío vamos te van a ir en toda la puta partida ¿no? saltando venga no me jodas compañeros de patrulla ven conmigo o vamos juntos por lo menos si no vienes conmigo voy yo contigo pero esta vez he recargado bien ay no por aquí eh coño sal voy a coger por acá a ver quién es bueno no estoy mirando el minimapa nada nada estoy mirando el minimapa coño hombre podré haberme ayudado antes la verdad bueno por aquí había alguien eh lo siento hermano hay que ser rápido coño coño ¿por qué no demoras la puta granada? ¿cómo se demora la puta granada coño? una nota tío ¿me está ahí? ¿cómo voy? 514 514 ¿cómo puedo ahí? 514 venga coño pero tío ¿qué pasa coño? macho venga vamos venga cabrón te he disparado tampoco te me ha dado ¿no? ¿qué me estás contando tío? venga sí picha joder tío joder venga coño venga coño me podré ahora ponerme al leo de repliegue cojones toma coge eso por ahí bueno yo me voy por ninguna parte porque por aquí no hay salida me voy con ustedes bueno ustedes os vayan a otra parte toma otro botiquín aquí está botiquín tío uu uu bueno por lo menos he matado a alguno ¿sabes? estuve jugando en casa de mi primo en PC y... y si mataba a uno era de puta suerte eh... he visto a alguien que yo tío hermano tío tú... tú llevas mucho tiempo ahí ¿no? tú que... tú que pasas no vas a moverte ¿no? vale ahora ten cuidadito porque voy a por ti está bien que sea un juego de guerra que te lo tome como si fuera la guerra venga coño venga el hombre que disparaba de lado tío vete a tomar por culo eh mira lo que yo voy a por ti hombre por lo menos las cosas como son molesta molesta que te mate siempre el mismo en el mismo sitio pero por lo menos esto no me está rebotando el juego por el momento no me estoy rebotando como con el Warfighter que últimamente me rebotaba ya y es muy raro que yo me rebote con un juego pero pero bueno hay ocasiones que que ya no sé si es por impotencia o por yo que sé pero me toca los cojones y bueno toma 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 yo he visto en los vídeos que la gente reparte botiquín a Tuttipleni oh ayuda a muerte ¿qué pasa? ¿yo me puedo curar solo o qué? que de gente muerta hay aquí ¿no? toma venga cógelo tío pero cógelo bueno no puedo ir a lo loco está muerto tío está muerto tío no intente salvarlo ya está muerto no respira bueno por ahí está el del lanzacohete venga 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 no he matado a nadie macho venga cojones venga tóquete los huevos tóquete los huevos me quiero con mi compañero tío toma bueno lo que estaba diciendo que no soy de cabrearme con videojuegos pero pero en el Medal of Honor ya había momento que ay agáchate en el F3 coño que había momento ya que me tocaba en la morada tío más que nada porque toma tío por si lo necesita me tocaba en la morada porque yo no sé cómo irá en play 3 este juego uuuh voy venga así hijo de puta hijo de puta que otra vez con el lanzacohete cómeme los huevos por debajo del culo eh coño pero si te he matado bueno eh más que nada porque yo no sé cómo irá este juego lo que estaba comentando no sé si siempre jugaré con las mismas personas pero en Medal of Honor Warfighter ya había un momento que siempre he jugado con las mismas personas siempre los mismos pelotones digamos y bueno es una cosa que me estaba tocando la moral porque ya estaba empezando a jugar yo sin mi pelotón estaba jugando de por libre digamos coño porque no la demora tío porque venga sí no me jodas tío venga no me jodas y bueno eh ya estaba cogiéndole un poco de tierra a Medal of Honor Warfighter por eso tampoco he subido muchas partidas online espero que Battlefield pues suba más partiditas y cuando coño que me iba comiendo mi propia granada muérete oh un camuflaje de bosque qué tío esto qué me lo puedo tomar yo bueno acabo de ascender por lo que se ve mira allí había un malo pero por ahí no voy a coger toma tío toma coño no me jodas tío que me estás contando ah bueno me he suicidado bien 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 prefiero un suicidio que eh con mi colega me quiero ir con mi colega toma coge eso colegón es que ya Warfighter me estaba tocando un poco la mora ay coño pero por qué bien bien bueno por lo menos y bueno espero que este juego no me toque tanto la mora como como Warfighter toma toma ahí está muerto Jane lo siento ay coño por ahí está disparando a alguien ay coño 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 venga vamos mira arriba hay uno con el lanzacohete hijo de puta recarga coño recarga coño recarga la munición que me la da que me da la puta munición bueno ya tengo otra mira vale vale por aquí se sube ay tu eres colega y yo munición munición necesito munición tío quien carajo me da la puta munición o sea tengo munición todavía pero uu míralo míralo dónde está dónde están tío cabrón míralo por aquí por aquí no tío no podemos perder R2 R2 toma 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 cabrón muerto me da igual que me hayan matado menos más picha a cuchillo cómeme los huevos por debajo del culo hemos perdido desaparecido en combate muy bien he perdido bueno pues a ver el tiempo 35 minutos para esto macho ah bueno 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 vale 35 minutos con el corte bueno pues voy a echar otra de vamos a echar otra táctico por aquí pues a ver ahora qué tal bueno bueno he desbloqueado esto aquí vengo vemos los desbloqueos el camuflaje de bosque la chapa con la mira los galones galón de contención de rifle de asalto y de táctico en equipo bueno 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 venga quiero ascender rápido venga bueno 14 24 vamos vamos no quiero decir que está bien pero tampoco está muy mal si hubiese quedado ya que sé 6 24 pues entonces digo vaya puta mierda de partida pero para estar empezando 14 24 no digo que esté bien pero eso tampoco está muy mal bueno venga vamos autovía de teherán creo que es el mismo mapa yo creo que sí y bueno venga entrar esta vez bueno por qué llevo ahora el lacan no llevaba un m76 un m16 perdón m76 qué coño es eso tío mis compañeros mira este mira este eh cabrón ayuda a matar ayuda a matar que yo no me apunte con él hacer la cara que eso es malo tío te quedo ciego vale imagino que tengo eh por aquí hay gente coño estas gente son buenas toma paquete botiqui wow wow bueno ahora me lo voy a tomar más en serio ay coño quien me ha matado aquí la gente corre mucho no? no me parece a mi bueno donde son los malos vale hay un muerto toma coge eso mira por ahí va uno a ver si puedo reanimar colega bueno matar a uno también ya sabía uuh uuh como ha sonado la granada esa venga salto coño 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 bueno espero que dan esta partida mejor que la de antes de acuerdo voy un poco a lo loco muy caldo zuti por lo que puedo ver eh eh lo ha matado no lo ha matado joder bueno por lo menos lo ayudo a matar toma 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 levanta no ha llegado tu hora eh coño lo habia reanimado porque no lo ha reanimado tío bueno estoy deseando jugar con mis compañeros de equipo lo siento hermano lo siento hermano te reanimaría lo sabes pero sabes que tampoco quiero morir que yo me cago en la puta que me como en mi propia granada uuh uuh ay yo el líder de la patrulla que me estas contando hermano bueno venga vamos uy por aqui no pienso sartar que quita vida salud 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 lo siento hermano lo que yo quiero saber lo que yo quiero saber quien carajo me va a dar la munición y donde carajo consigo una mira mas buena bueno por aqui es un peligro por lo que veo eh venga venga tu de donde has salido si has atravesado un muro cojones que me estas contando tu que eres mas chulo que nadie no hombre ay coño me deberia de regenerar con mi compi y esto de agacharse uuh 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 quien ha sido tio joder macho no me jodas tio no me toques los huevos tio uuh estoy ciego como un murciélago estoy ciego como un murciélago uuh aqui de un body game que lo quiera para el venga tio venga tu ya venia shunguito cojones cabron tienes que morir venga 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 respawn killer venga 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 no te cortes tu no te cortes puto respawn killer tio uy coño bueno ayuda a muerte no salas mal bueno la intención es quedar por lo menos un poquito en positivo mira 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 estan todos alli tio a ver como cruzo joder tio no puedo salir por la ventana mira ahi habia un cabron estoy dando mucho a la espalda lo siento hermano vigila tu 6 ay ay mierda me creia que el cuerpo cuerpo era el R3 me cago el todo macho lo deberia haber trincado el cuchillo venga acepto la reanimacion claro que si toma botiquin por si hace falta ay buena buena toma toma botiquin porque soy el jefe de la patrulla eso es mucha responsabilidad coño 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 corriendo a lo loco coño uff venga eh 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 que pasa que pasa que pasa que pasa porque no me puedo regenerar en otro lado bueno coño por aqui es corgaera bueno la verdad es que no tengo ni idea de como no tengo ni idea vamos de como matalo matalo por siento hermano tu que esta chungo toma Eh, qué coño, qué coño, tío Qué coño, bueno, lo que estaba diciendo Que no tengo ni puta idea de cómo Retener la granada, gracias por reanimarme Hermanos, sois los mejores Coño, ayuda a matar Pero si lo había matado yo Es que viene Argue Bueno, ahí detrás hay Argue Bueno, 16 cartuchos En el cargador Toma Está muerto, tío ¿Cómo lo vas a recoger? Toma, vive Jane No has llegado tú ahora aún Bueno, de munición voy bien Y ese es mal sitio para quedarse Evidentemente Mira, mira, mira ¡Ey, Jane! Ponte al cubierto, ponte al cubierto Eso que burlase Se creen que me iba a quedar ahí Venga, coño, 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 coño Joder, me la están dando, ¿eh? A ver Eh, 7-8, no voy tan mal No voy muy mal O sea Voy en negativo, pero No voy tan mal Eh, mal sitio, mal sitio Eh, colega Avisa Bueno, me pondré a jugar en Modo fanático Modo fanático Pues Me mola más Todo más Tranquilo Más relajadito Bueno Voy a intentar colarme en su base Que es muy mala idea Pero bueno Aquí está el tío con los cojones bien cuadrados Mira, aquí hay otro de cojones cuadrados Que ha muerto, por cierto Ah, no, no No ha muerto Está pidiendo botiquín Toma Toma, colega Toma Cógelo Te cubro, ¿eh? Que yo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no coge el puto botiquín? Toma Toma La ha cogido, ¿no? Bien No, en verdad no ha cogido una mierda Porque a mí no me ha dado punto ¿Y yo por qué no puedo subir? Eh, 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 eh Puto tiempo Bueno, vamos a coger para acá, a ver Eh, no se puede ¿Dónde coño está la gente? Me fui a una guerra que no había gente ¡Uy! Venga, coño Venga, no me joda Bueno Por lo menos la han cargado a mi compi No sé por qué me repliego tan lejos Me cago en la puta Yo quiero regenerarme cerca Asoma la cabeza Verás Como te meten un tiro Yo qué sé, tío Uh, buenas Compañeros de escuadra Eh, colega Soy yo, soy yo No pegarme Eh, toma Por si ahora es que lo quiere Uh, aquí hay de todo cojones Lo que aún no sé Es cómo se cogen las cosas Si es pasando por encima Si es quedándote encima Ni puta idea, vaya No hay que dar mucho las pardadas En este juego, eh Porque yo quiero saber Dónde está la gente Y yo, ese punto ¿Qué carajo es un lacer? Uh Y tengo una manía muy fea Que consiste En avanzarse a los enemigos En vez de quedarme Eh, ¿por qué no me curo? Tío, ¿por qué no me curo, tío? ¿Me estoy curando muy lento? Es cosa mía Bueno, en la casa había Ah, vale, ya estoy bien Eh ¿La habéis visto o no, pichas? Venga, ya, cojones Si me han hartado de disparar, tío Tócate los huevos Tócate los huevos Que suene Choa, choa Tío, ¿pero por qué carajo Tira la granada? Si nunca voy a matar a nadie Bueno, no sé Si se me escuchara respirada Pero es que tenía el micro En la nariz Ay, perdón No fuméis Uy, coño, coño Ve Manía fea Salí corriendo Para los enemigos Manía fea Mira, lo acepto, lo acepto Muchas gracias, hermano Uh ¿Tú has avanzado o tengo que ir yo solo? Eh, que yo Habré matado a alguien, ¿no? Que va Tampoco he matado a nadie Venga Tócate los huevos Uy, 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 uy Yo Encima me voy Muy lejos Bueno, no Otro rato Bueno, jugaré con otra clase también ¿No? Digo yo Porque Esta no se me está dando Ah, la gente va para allá Que yo ¿Cómo carajo? Bien Uh Térate al suelo Recargar mal Coño Lo he visto muy tarde, tío Bueno Pues así se muere En Battlefield 3 A ver, ¿cuánto voy? 9-12 9-12 9-12 Bueno, por lo menos La de antes 14-24 Si mal no recuerdo Por lo menos llevo Menos Muerte O sea He muerto menos veces que antes Toma, cabrón Olé Olé Esto es lo que yo quería Lazo delantera Más precisión Uh Toma, cabrones Cabrones Que me libro Que me libro Que me libro Me libré Minante persona Uh Este se lo ha montado aquí Guay, eh Bueno Tú eres colega, tío Bueno Por aquí va a venir alguien Vive Uh Vamos En vinagre Cojones Ya empezamos Ya empezamos Si Battlefield No pusiera La salud del enemigo Restante Vamos La salud restante del enemigo Como en Warfighter Me tocaría un poco Menos los cojones Pero que me ponga Que Que le han quedado Dos de salud Mucho Me tocan los huevos Bastísimo Vaya Por aquí no vendrá nadie ¿No? Limpio, limpio Tampoco puedo Darlo por muy limpio Bueno Si es que estaré A tomar por culo De donde es la guerra Joder Venga, tío Venga, tío Otra vez Ah, bueno Dos de salud Aquí no pone nada De dos de salud Eso me lo he inventado yo Ay, 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 ay Me tengo que acostumbrar Míralo ¿Ves? La manía que tengo es esta Pues yo me voy a cargar uno Hermano Yo me he cargado uno Que está por aquí Bueno, por aquí no va a estar Porque aquí hay muchas minas ¿Dónde estás, cabrón? Si sé Te he visto por aquí corriendo ¡Hemos ganado! Bueno, amigos Pues hasta aquí el vídeo De Battlefield Mis comienzos en Battlefield Ya sé que es un poco tarde A ver Dos añitos después de que saliera Battlefield Pero bueno Más vale tarde que nunca Estoy a la espera del 4 Como mucha gente estará también esperando el 4 Y bueno Mientras voy a practicar con Battlefield 3 Menos Call of Duty Más Battlefield Menos Warfighter Más Battlefield En fin Que Aquí mis dos primeras partidas Una derrota Una Y una buena Una victoria Y bueno Voy a salir Y sin nada más que añadir Pues nada Un saludito como siempre Espero que ¡Oh, coño! Bueno Una hora Una hora el vídeo Pero con el corte Es verdad Tengo que quitar algo de tiempo de ahí Bueno amigos Pues nada Un saludito No lo veáis más largo de lo que haya sido Y hasta pronto ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!